La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 48. ¡Gloria a ti, Señor! En aquellos días, María se encaminó presuros a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó, ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. ¡Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor! Entonces dijo María, ¡Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava! ¡Palabra del Señor! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde nos sentimos dichosos por la oportunidad de anunciar de parte del Señor la buena noticia de Jesús en tu vida. Y hoy, mis queridos hermanos, celebramos la hermosa fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina. Y en María se descubre la obra de Dios. Algo que me llama la atención de este texto del Evangelio que hemos escuchado es que María va a visitar a Isabel para servirle. Ella, que ha sido elegida para ser la madre de Dios, derrocha humildad por todos lados, porque no se engrandece de una manera soberbia, prepotente, ¡sírvanme, atiéndanme! sino que inmediatamente al ser elegida como la madre del Hijo de Dios, sale dispuesta a servir. Y ustedes y yo hemos sido elegidos por el bautizo Hijos de Dios y necesitamos estar dispuestos a servir en todo momento, porque esa es nuestra mayor grandeza. Si la grandeza de un cristiano no está en servir, ¿entonces para qué es cristiano? Segundo, Isabel, al ver a María, la criatura salta en su seno y empieza a exclamar alabanzas, reconocimientos hacia la Santísima Virgen, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Pero María le dice a Santa Isabel que ella es solo la esclava del Señor, que en ella Dios puso sus ojos humildemente para glorificar, para salvar a los demás. En otras palabras, María le dice a Santa Isabel la gloria es del Señor. Yo solo soy su instrumento, su esclava, la humilde sierva de Dios. ¿Y en cuántas ocasiones como cristianos corremos el riesgo de buscar o pretender que otros nos reconozcan en vez de reconocer a Dios? Como hacía el buen San Juan Bautista, es necesario que Jesús crezca y yo disminuya. Si no van a ver a Jesús, a Dios, a través de ti y de mí, entonces no sirve. No buscamos que la gente nos vea a nosotros. Buscamos que vean al Señor y se encuentren con Él. Que esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que nos recuerda su aparición allá en México con el indio San Juan Diego, nos recuerde también eso, que la Virgen María vino a mostrar a Jesús, que es lo más importante, y por lo cual, ella también sigue evangelizando a través de cada uno de nosotros. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.